Uh, 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 uh Uh, 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 uh Si tú no me conoces ¿Por qué hablas mal de mí cuando no estoy ahí? Pero si tú ya me conoces ¿Por qué mis faltas no me las dices a mí? Hey, 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 hey No te creo, no Que me amen, no te creo, no No te creo, no Hey, hey No te creo, no Que me amen, no te creo, no Dices que me amen, el amor de Cristo Que desea verme crecer Eso fue lo que siempre quiso Pero me resisto, insisto Pues mis ojos nunca han visto Quien amando a alguien Quiere verlo tirado en el piso Tus hechos me dicen que tu amor es artificial Siempre pone un pero a la hora de opinar Tu crítica no construye si otro se va a enterar Cristiano de novela por tu actuación irreal ¿Por qué usas la Biblia solo para condenar? Al prójimo que se supone tú debes amar Señalas a tu hermano porque a ti no peca igual Creo que eres azúcar porque no actúas como sal Así que si no me conoces Que hablan mal de mí cuando no estoy ahí Pero si tú ya me conoces Porque mis faltas no me las dice a mí No te creo, no, que me amen, no te creo No te creo, no, ey, ey No te creo, no, que me amen, no te creo No te creo, no, ey Si no sabes de dónde vengo ni tampoco mis raíces Como quiere que haga las cosas como tú siempre dices Por falta de amor se apartan muchos en nuestras narices Después abrimos más o heridas sin dejar que cicatrice Es tiempo de que hagamos un cambio y hay que hacerlo rápido Personas que quieren entrar y le restamos ánimo Muchos necesitando agua y le brindamos ácido Debemos caminar aquí como Jesús se ha camino ¡Gracias!